Entonces, bueno, nuevamente les hago recapitulación, vamos a ver la importancia de la cadena de producción e inclusión de fabricantes en el proceso BIM. Hoy tenemos a Luis Carlos Morales, él es CEO de TDC LAF, muchas gracias por acompañarnos, ahí ya te doy paso para que nos puedas contar un poco más de esta charla. Listo, perfecto, muchas gracias por la invitación. Pues sí, esta charla es en general a la inclusión de todas las partes en la cadena de vida de un proyecto, desde que se está estructurando, desde que nace el proyecto, se está especificando y todo su desarrollo en el proceso de diseño, construcción, hasta finalmente llevarlo a operación y mantenimiento y posibles remodelaciones posteriores. Entonces, es importante cómo los fabricantes, que son los que pueden producir estos insumos, esos elementos, como parte de esa cadena, como ustedes vean, están al inicio de esta cadena, entonces es importante que hagan buenos productos. Tú me dirás, ¿cuándo iniciamos? Si te parece, yo creo que ya podemos iniciar, tenemos buen aforo de nuestros invitados, entonces ya te doy paso. Listo, perfecto. Entonces, pues, iniciemos. Hay una realidad en la cadena de la construcción, hay cosas que están pasando, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, es que el 92% de los proyectos consideran que la información del diseñador es insuficiente para construir. Otro 90% piensa que los proyectos, otro 90% de los proyectos se terminan con sobrecostos superiores al 10%. El 95% de los proyectos no se terminan a tiempo. Y una parte que es muy importante y le pega a la parte de sostenibilidad, a la parte de productividad, es el desperdicio. El 37% de los materiales en la industria de la construcción terminan siendo un desperdicio. Entonces, son números bastante grandes que tenemos que empezar a mejorar. ¿Listo? Esta imagen, ya la he mostrado varias veces en varias reuniones, pero me gusta mucho porque es una imagen de cómo era hace 40 años la construcción. Y esta es una imagen de cómo es la construcción ahora. No ha cambiado. Lo único que es una foto a color. El resto, hay muchas oportunidades de mejora en esta industria. Hay muchos focos donde podemos atender, sobre todo haciendo procesos de transformación digital. Entonces, esto es una imagen que también he visto muchas veces de cómo la transformación digital y la digitalización de la construcción estamos atrasados en el mundo de la construcción. Si ustedes ven, estamos acá de penúltimos. El único que le ganamos es la agricultura, y la casa. Y ya podemos ver que ya hay drones haciendo, mapeando, sembradíos, regando, sembradíos. Entonces, si no nos ponemos las pilas, podemos quedarnos atrás. Y esto es importante. La digitalización es importante y invertir en digitalización es importante por el término de la productividad. Este es un mapa de la productividad, del índice de digitalización versus el crecimiento de productividad. Todos sabemos que la industria de las telecomunicaciones es de las industrias más adelantadas en temas digitales. Ya todos vivimos como un apéndice de nuestro cuerpo con un celular al lado, nos comunicamos, etcétera, etcétera. Entonces, es una de las industrias más evolucionadas que están por un índice casi del 95% de digitalización. Pero hay industrias como la construcción que tienen unos índices de alrededor del 4.2, 4.3 de índices de digitalización. Y eso en términos de crecimiento de productividad inclusive hace ver que se vea negativo. ¿Por qué? Porque a la velocidad que van en términos de digitalización y de productividad las otras industrias, la concepción, el cómo lo vemos en la industria de la construcción es que es un decrecimiento. Así vayamos mejorando, estamos quedados en esos índices de productividad. Entonces, hay una buena brecha de oportunidad en estos temas de transformación digital en términos de productividad. Entonces, todos los que están acá, espero que sean conocedores, que sepan qué es BIM, de qué es lo que estamos hablando. Sin embargo, voy a hacer una pequeña introducción de qué es BIM. BIM es Building Information Modeling, modelado de la información para la construcción ¿de qué se conforma? De dos componentes principales. El primero, una geometría. Estamos hablando de un modelo. Y el más importante, una información. Este conjunto de geometría e información nos genera la producción de entidades constructivas. ¿Qué son estas entidades constructivas? Empecemos por lo que nos llama la atención el día de hoy, por lo que nos reúne el día de hoy, que es el PIM, el Product Information Modeling. Son cómo yo modelo esos productos, esos objetos, esos elementos, los vuelvo, los llevo al mundo digital. Eso es lo que se llama el PIM, Product Information Modeling. Estos productos los vamos a utilizar para hacer construcciones digitales. Ahí es donde aparece BIM, Building Information Modeling. Y estas ciudades, estos edificios, a futuro van a llevarse, o ya se están llevando, en casos como Medellín, como otras ciudades, ya se están llevando al CIM. Esos edificios van al City Information Modeling. Pero el concepto que vamos a hablar hoy se aplica en los tres niveles. ¿Listo? Esas son nuestras entidades constructivas. Para hacer BIM necesitamos otros componentes. Esto no es solo información. BIM no es comprar un software. BIM no es comprarse un computador con una herramienta. No. BIM tiene unos componentes como los procesos. ¿Para qué voy a usar BIM? ¿Para qué quiero usar BIM? Tiene otro componente importante, que son los participantes. ¿Quién hace qué y qué factor cumple estos roles dentro del proceso de producción BIM? Y un tercero, que son las políticas. Yo esto lo tengo que hacer con unos estándares. Una palabra muy importante que vamos a hablar hoy es interoperabilidad. Entonces, vamos a tener unos estándares, unos estándares, métodos y procedimientos que me dirijan a la producción de BIM. ¿Listo? Esto yo lo repito en mis diferentes proyectos, en mis diferentes desarrollos. Y aparece un componente importante que se llama el ambiente común de datos. Es donde yo comparto la información y cómo la trabajo de una manera más productiva. Entonces, para no hacer esto más largo, ¿qué es BIM? BIM son procesos de trabajo colaborativo. Aquí están los procesos. Procesos de trabajo colaborativo que permiten generar, gestionar información mediante modelos digitales durante el ciclo de vida de un proyecto de edificación o infraestructura y sus componentes en un espacio virtual de manera estructurada con todos los actores involucrados. ¿Listo? Eso es como el resumen de lo que es BIM. ¿Dónde actúa BIM? Y por qué es importante en la cadena de valor meter estos objetos digitales, esos elementos digitales. BIM empieza desde la planeación, desde cuando yo estoy estructurando mi proyecto, cuando pasa la programación de mi proyecto, cuando llega a diseño conceptual. Ahí es donde entra, es como su primera aproximación, estas familias, estos elementos BIM, gusta más llamarlo que familias, elementos BIM que vamos a ver hoy, empiezan en esa especificación. ¿Qué valor agregado puede darme estos elementos que está produciendo ETEX en su herramienta que va a ser presentada ahora para mi proceso de especificación? ¿Qué información traen? ¿Qué si es resistente al fuego? La acústica, diferentes componentes que pueden agregar valor a mi proceso de diseño. Esta misma información puede llevarse a procesos de análisis, temas de análisis de iluminación, análisis acústicos, análisis estructurales. Y esta información va a seguir el ciclo de vida de un proyecto. El diseño detallado de esta información voy a poder producir documentación o planimetría. Puedo llevar estos muros, estos muros yo los puedo llevar a identificar en los procesos de fabricación. Yo puedo seccionar, despiezar estos elementos para la fabricación. Puedo llevarlos a procesos constructivos, identificar cuándo se montó, si se montó, qué referencia es, a temas de logística, a temas de operación y mantenimiento y ya finalmente un tema de renovación. Como ustedes ven, esta información, aunque nace en un punto, lo que está haciendo ETEX nace en un punto, esa información, la idea es que se utilice en todo el ciclo de vida de un proyecto. Ahora bien, bajemos un poquito al término más importante de esto, que es la información. ¿Listo? Este es un muro, un muro de los de ETEX, un muro de los que se va, ustedes van a poder encontrar en la plataforma, pero lo importante no es el muro, ese 3D del muro que se ve bonito, eso no es lo importante. Lo importante de este muro es las herramientas, estas herramientas digitales son inteligentes, reconocen que es un muro y reconocen las características de un muro y sobre todo reconocen la información que este muro carga. ¿Qué me puede dar de información? Un plano, un plano en CAD, como lo hemos trabajado todavía, son dos líneas, en un muro son dos líneas y eso es hasta ahí, lo que yo le ponga es lo que me da, pero este muro tiene información de las propiedades físicas, el alto, el volumen, la sección, etcétera, propiedades geográficas, este muro sabe exactamente dónde está localizado dentro del proyecto, dentro de la habitación, dentro de la ciudad, etcétera, etcétera. Tiene temas de programación, yo puedo saber cuándo va a ser instalado, si no fue instalado, si ya fue instalado, etcétera, etcétera. Tiene temas de costo, puedo meterle temas de fabricante, aquí es donde entra de una manera fuerte, ETEX, estableciendo los materiales, sus características, disponibilidad, el nombre, el componente, el nombre, el sistema, etcétera, etcétera. Temas de sostenibilidad, temas de operación y mantenimiento. si ustedes ven, aquí lo importante de este proceso de BIM y todos los materiales, objetos que se producen, lo importante de esta palabra BIM es la información, hacia allá es donde nos debemos concentrar para poderlo utilizar en nuestros procesos del día a día. Vienen otros componentes de, oiga, ¿cómo lo pido? ¿Cómo me lo entregan? Aquí empiezan a aparecer un concepto que se llama nivel de requerimiento de información. Ese nivel de requerimiento me dice en el proceso qué necesito y cuándo lo necesito en tres términos. Información geométrica, información alfanumérica, la data y los documentos vinculados. Ustedes dentro en la producción de este desarrollo se concentró en su mayoría y ahorita me corregirá Rafael en la segunda parte, en un lot, lo que se llama un lot, un nivel de desarrollo del elemento de un 350. ¿Qué quiere decir eso? Que las familias tienen una localización, pueden llevarla a una localización precisa, tiene una data detallada que me da referencia y tiene una documentación ya aprobada por alguien. de una documentación como ficha manual de mantenimiento, ficha técnica del producto, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo en general que se hizo sobre esta herramienta está basada en un lot 350. Ahora, vamos a bajar un poquito más a detalle a los conceptos generales de BIM y la creación de contenido, la creación de estos elementos y por qué es importante. ¿Qué es un elemento BIM? Básicamente es un conjunto de data iniciando por la información geométrica. Lo importante es llevar a la mayor realidad posible esas características o propiedades geométricas y de materiales estos elementos. Yo inicio con unos elementos tridimensionales con una información geométrica lo más preciso posible y a esto tengo que sumarle información técnica. ¿Qué información técnica de valor puedo agregarle yo a estos componentes para ser utilizados en procesos posteriores? Esto es lo que conforma un objeto BIM. Una geometría más una información técnica que puede ser utilizada en los diferentes procesos. Tienen ciertas características. Contenido de información que define el producto. Geometría del modelo que representa características físicas del producto. Yo lo puedo ver, lo puedo analizar, lo puedo seccionar. Datos de comportamiento, temas de detección, de interacción con otros elementos. Entonces, esto es un muro en drywall o en otro material que se especifique y cómo interactúa con los postes o los elementos estructurales donde yo los estoy montando. Zonas de mantenimiento, zonas de separación. Permite que los objetos BIM estén en un espacio y funcionen como si fuera un producto real. Entonces, ahorita vamos a hablar de ese tema de un producto virtual más un producto real. Esos son temas importantes. Y otro tema es la visualización. Yo puedo ver mi producto. Yo puedo ver, localizar mi producto en un espacio. Esos son los componentes generales. Entonces, un objeto BIM tiene unos datos generales, unos detalles gráficos y detalles específicos, unos tipos de objeto que se resumen en una geometría, en dato, forma, material, etcétera, etcétera. Y hay otros datos funcionales de cómo funciona, cómo responde ante temas acústicos, cómo responde ante temas de temperatura, de fuego, etcétera. Y eso lo convertimos en metadato, incluido la nomenclatura y la información que podemos llevar a temas de interoperabilidad. En dos términos, el IFC, que es el estándar de interoperabilidad, yo puedo crear, estos elementos fueron desarrollados con IFC por detrás, quiero decir, yo puedo exportar un IFC y desarrollarlo y verlo en cualquier herramienta. Esos son los temas de interoperabilidad. Entonces, estos son los componentes principales cuando creamos un objeto BIM. Ahora, esto está acompañado de algunos estándares, como hablaba al principio, estándares, métodos y procedimientos, esto hay que llevarlo a una interoperabilidad. Hay muchos estándares relacionados con la producción de componentes BIM, de productos BIM. En estos momentos estamos trabajando en un documento que analiza alrededor de, en el proceso BIM alrededor de 63 ISOs diferentes que me hablan sobre diferentes componentes de BIM y temas directamente o indirectamente relacionados, pero que habla sobre BIM. Pero aquí hay tres componentes específicos que ya los vamos a hablar. Entonces, estas ISOs me hablan sobre un objeto, eso lo convertimos en un objeto digital y que es una representación digital de un objeto y empezamos a hablar de un término que se llama biblioteca de objetos. En las bibliotecas de objetos cualquier herramienta tiene tres componentes. Las plantillas de objeto o elementos que tiene la herramienta para ser creada internamente, objetos genéricos que son temas de elementos nativos de la herramienta y donde entra ETEX que es objetos de producto. ¿Qué objetos de producto puedo analizar? En estos momentos hay muchos componentes de los que se van a presentar hoy están dentro de la herramienta. Se entrega en un proyecto y ese proyecto contiene unos elementos. Esos son elementos de sistema, o sea, que los reconoce la herramienta donde los estoy desarrollando. Hay otros elementos que son recargables que son ya los objetos de producto, los que yo puedo recargar. Esos son objetos de construcción utilizados para una librería. Esto yo lo convierto, esto se entrega, esto es lo que va a entregar el grupo ETEX para que los diseñadores, los constructores, los demás componentes de la cadena los puedan utilizar y convertir en un modelo digital. Volverlos ocurrencias, volverlo, lo que se llama una instancia. El muro pasa de ser digital a ser parte de un proyecto, en un proyecto, en un espacio, en un nivel, en una habitación. Ya se vuelven ocurrencias, ya empiezan a tomar una realidad digital. Aquí es donde empezamos a conectar los estándares, tres estándares principales que están trabajados en estos documentos. El 12-0062 que me clasifica el objeto, son sistemas de clasificación que se utilizan a nivel mundial donde me dice cómo puedo yo clasificar este elemento que estoy utilizando. El 12-0063 que son los diccionarios, es cómo identifico ese elemento que estoy trabajando. Y el tercero es el ISO 16-739 que es el IFC. Es cómo contengo esta información, en dónde guardo esta información. Y ya hablamos de modelos IFC. La idea es que yo produzca la información en una herramienta específica y la pueda exportar a un IFC que pueda usar a ser utilizado abierto en cualquier herramienta. Esto nos permite la interoperabilidad en los procesos de diseño, de revisión y demás. Estas ocurrencias digitales las volvemos físicas. Por eso es importante ese término de gemelo digital. Lo que, los errores, las soluciones, el proceso, en el proceso de diseño es donde solucionamos esto y nos va a costar mucho menos que cuando nos toque solucionarlo en una obra, en la realidad. Entonces, es importante este proceso de construcción digital porque es una construcción real en un entorno digital y ahí es donde podemos sacar mucho provecho de este proceso. Ahora bien, ¿hacia dónde va? Esta es una imagen de McKenzie de un documento, se nos olvidó poner el número, es la nueva forma de hacer construcción, el nuevo, que siguen en el proceso de construcción. Esto es nuestra imagen de nuestros proyectos como vimos el día de hoy. El día de hoy, que es desarrollamos cada proyecto con la especificación de cada proyecto, planteamos el cómo lo vamos a estructurar uno a uno, hacemos el diseño de cada proyecto de manera individual y con su proceso individual, esto se entrega a la cadena de fabricación y de entrega de materiales donde ellos hacen los materiales específicos, sus procesos de manufactura, los componentes, luego esos pasan a las cadenas de distribución a los vendedores, luego llegan esas cadenas a la construcción, a su ensamblaje, construcción y ensamblaje y pues esos elementos, esos productos terminan en la obra. Pero como ustedes ven, son procesos lineales, proyecto a proyecto, solución, proyecto a proyecto. ¿Hacia dónde va el futuro? Voy a hacer una pequeña cosa aquí rápida, que es quitar estos elementos para poder presentar la nueva imagen nueva. Listo, perfecto. Entonces, ¿hacia dónde va el futuro? La construcción. A tener estas familias, ese proceso de transformación digital, unirlo en componentes, entonces ya esa familia puede ser utilizado en mis diferentes proyectos, ya no es un proceso uno a uno por proyecto, sino yo tengo un grupo de elementos, una biblioteca de elementos que me permite desarrollar de una manera estandarizada mis proyectos, mejorando los procesos de diseño, volviéndolos más rápido, optimizando su información. Esta información como proviene de los fabricantes puede ser pasada a los fabricantes y hacer el desarrollo de productos o mandar a fabricar los productos específicamente para lo que necesito. Eso permite, ese 37% que veíamos de desperdicios al inicio, eso puede colaborar en la disminución de esos desperdicios. Esta información que van a recibir los fabricantes los van a pasar a sus plantas de producción, a sus plantas de manufactura, van a ser elementos prefabricados, en eso se concentra el futuro, cómo establecemos esos elementos y esto va a pasar, esta información que ya está encadenada entre la fabricación y la manufactura y la producción va a pasar a las cadenas de, ya voy a tener identificado desde el día cero para dónde es esa pieza, a dónde la voy a instalar, quién es mi contratista, quién es el comprador, cómo la estoy fabricando y puede pasar a las cadenas de logística para repartir estos elementos y vamos a empezar a hablar ya mucho más, menos de construcción y más de ensamblar para tener nuestros productos de una manera más eficiente. Esto es lo que está pasando en el mercado, lo que va a empezar a pasar en el mercado, lo que estaba pronosticando consultores como McKinsey de lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué está haciendo Etex con estas particularidades? Este es el flujo de la gestión de información, del proceso de gestión de información. Ellos producen, entonces hay unos objetos, planos, documentos, data, que ya Etex ha entendido y ha asimilado para poder construir estos objetos BIM y los ha llevado a un repositorio digital. Ese repositorio digital no es solo, es simplemente un modelo, una familia o un elemento que yo pueda descargar, sino está amarrado a procesos de integración digital, que yo pueda cambiar sus características de una manera digital y no tener que volver a hacer cada elemento cada vez que yo lo produzca. Entonces, empiezan a hablar de un tema que se llama la integración de la información entre la geometría y la data y cómo cambio o optimizo esa data y finalmente un marketplace, cómo la pongo a disposición de la cadena de diseñadores, de la cadena de constructores, la cadena de desarrolladores, etcétera, etcétera. A futuro, la idea es que esto se lleve a temas de logística. Si yo cojo un muro, se lo paso al diseñador, el diseñador genera un despiece y me lo devuelve a mí como fabricante, yo a futuro voy a poder mandar eso a las plantas de producción y aclaro muy bien, a futuro, yo puedo mandar eso a las plantas de producción y a la cadena logística para poder transmitir este producto que estoy entregando para que finalmente se lleve a los procesos de fabricación, de construcción, de administración, de mantenimiento que necesita el cliente. Entonces, esta es la herramienta que ha desarrollado Etex, el Etex Criero, ya Rafael va a entrar más en profundidad de qué es esto, cómo lo pueden utilizar, cómo se puede, cómo va a facilitar varios procesos. Entonces, ya para finalizar, algunos componentes, el por qué es importante hacer estos procesos y que los fabricantes se metan en estos procesos, acceso a la información confiable, entonces estoy teniendo desde el fabricante información precisa y extensa del producto, incluidas dimensiones, materiales, estadísticas de rendimiento, lo que ayuda a los diseñadores a tomar decisiones sobre su elección y ubicación de estos productos en un proyecto. O sea, el proceso de especificación, mejoras en la colaboración, brindan a los diseñadores y fabricantes una única plataforma de lenguaje de comunicación, están hablando sobre el mismo elemento con las mismas características, con la misma especificación técnica, mejora los procesos de diseños, al yo tener esos componentes, yo puedo sacar componentes de mi biblioteca como unas fichas de Lego y ir a buscar la ficha que yo necesito y que se acomode a mi proceso, entonces esta información agiliza los procesos de diseño con información más precisa y actual sobre productos y pueden ayudar a los diseñadores a optimizar esos procesos. Y por último, reducción de errores, ayuda a disminuir errores y omisiones durante la fase de diseño, disminuyendo la probabilidad de errores de diseño o revisiones costosas durante el proceso, desde el día cero yo ya tengo la información en ese proceso de especificación, ya tengo la información, una información que me agregue valor a mi proceso, entonces básicamente eso era lo que quería mostrarles, ahorita pues paso la voz a Rafael que les hable sobre la herramienta y creo que al final vamos a tener unas preguntas, ¿cierto? Sí, correcto, al final podemos tener una sección de preguntas que o nos pueden escribir en el chat si gustan o pueden prender el micrófono y lo podemos conversar un rato. Listo, perfecto, entonces voy a dejar de compartir si sigue Rafael con tu parte entonces. Listo, muchísimas gracias Luis Carlos, bueno, desde el grupo ETEX, pues primero manifestarles el agradecimiento pues por compartir este espacio con nosotros y esperen me les les comparto acá. Por favor Fer, me confirmas que estás visualizando pantalla, listo. Veo tu explorador, sí. Correcto, listo, entonces primero pues la invitación nuevamente pues a que se registren en ETEX Creator, recuerden pues que el acceso está en www.etexcreator.com ingresan ahí pues desde la plataforma y acá hacen el registro pues con su cédula y con el el password que hayan pues definido entonces pues recomendarles pues hacer la la inscripción. Una vez ingresen pues a la plataforma lo que ustedes van a encontrar pues es este menú digamos en la parte superior de la pantalla donde tienen diferentes módulos que ya iremos viendo pues más en detalle y en la parte inferior pues alguna información ya de manera infográfica pues de cómo funciona la herramienta como tal, qué beneficios tiene y algo pues también de los módulos que podemos acceder bien sea desde esta parte superior o bien sea desde esta parte pues interior que digamos que es un poco más gráfica y que les permite pues entender a priori un poco mejor la herramienta y en la parte inferior pues también podemos ver pues algunos videos pues de soporte de la herramienta como tal. Ya entrando en detalle digamos que acá lo que nos concierne es hacer una búsqueda pues de un sistema que ustedes necesiten pues desde su especificación entonces cómo realizo este proceso en este menú de búsqueda al desplegar yo tengo cinco diferentes módulos soluciones por segmentos que acá de que estoy hablando tengo segmentos en función de usos arquitectónicos es decir acá estamos hablando pues de residencial comercial etcétera podemos hablar también de desempeños en desempeños hablamos de performance si ustedes tienen requerimientos acústicos si ustedes tienen requerimientos de resistencia al fuego etcétera en ficha técnica que estamos hablando de información que soporte pues a los a los sistemas o a los o a los componentes que tenemos información técnica que estamos hablando acá de los detalles que soportan digamos constructivamente esos sistemas y en catálogo de soluciones ustedes lo que van a poder hacer es una búsqueda rápida del sistema que ustedes deben especificar entonces pues como para que lo entendamos un poco de manera cronológica iniciamos con esta parte de catálogo de soluciones una vez ustedes ingresan digamos lo primero que hace la plataforma referenciarlos al subcapítulo en el cual ustedes se encuentran que en este caso pues estamos hablando de catálogo de soluciones y posteriormente ustedes tienen dos filtros con mayor o menor gradiente digamos que el gradiente superior nos está hablando de un filtrado en función de una localización arquitectónica entonces acá estamos hablando de una localización por paredes fachadas y revestimientos cielos rasos entre pisos bases cubiertas y encajonamientos entonces yo puedo filtrar inicialmente por esa localización arquitectónica y posteriormente digamos pasar a un segundo filtrado con mayor gradiente que puede ser hacer una búsqueda por placa si ustedes conocen el producto acá tenemos nuestro producto G-Plac nuestra marca G-Plac que son placas pues de yeso tenemos productos como Superboar que acá estamos hablando pues de placas de fibrocemento y también estamos hablando de placas pues especializadas de la resistencia al fuego como son nuestros productos pues de Promat pueden ingresar requerimientos acústicos acá estamos hablando en STC entonces ustedes pueden seleccionar si tienen un requerimiento acústico de un STC determinado pueden hacer una búsqueda en esta casilla por ejemplo en el tema de las placas si conocen el producto pueden ubicarla o en el tema acústico también podría hacerse una búsqueda si ustedes no seleccionan nada por default del sistema toma todos los parámetros o todas las soluciones que tengamos y no hace el filtrado sino pues que van a poder tener todas las tipologías que digamos conciernen a ese filtro resistencia al fuego lo mismo tenemos la misma información y por último tenemos las tipologías entonces acá en las tipologías fíjense que yo tengo todos los elementos o todas las soluciones que ofrecemos que hacen referencia a los filtros que yo determiné en esta parte que está acá entonces fíjense que tenemos gran variedad de sistemas para poderlos ofrecer en función de las necesidades que ustedes ten si yo quiero seleccionar para hacer una previsualización puedo seleccionar uno o más sistemas y posteriormente digamos hacer una búsqueda y obtener digamos visualmente muy rápidamente qué es lo que estoy buscando entonces fíjense que a mí me da una imagen en planta del sistema me dice qué tiene el sistema es decir una pequeña partida de especificación me habla de sus componentes componentes en términos pues de placas de revestimiento de estructura separaciones digamos estructurales me habla de las dos caras me habla de aislamientos digamos de manera rápida para poder indicar directamente cuál es el sistema que estoy buscando y posteriormente me habla pues de los desempeños en términos de STC que están digamos asociados a cada uno de los sistemas y finalmente me habla pues del último componente que es la resistencia al fuego una vez yo tengo una preselección yo puedo hacer una descarga acá en PDF de esa selección y obtener digamos un menú de estas características que ya les comparto entonces cuando yo hago una impresión o una descarga pues de de esa de esa información yo ya puedo visualizar digamos en un entregable en un PDF separado cada uno de los sistemas acá tengo preseleccionados algunos pues para que vean la gran variedad de sistemas que tenemos pueden ser de paredes pueden ser como les mencioné de fachadas pueden ser también pues de cielorrasos fíjense que rápidamente yo puedo localizar lo que puse en términos de parámetros y restricciones digamos de cada uno de los sistemas que pueden ser pues de los usos arquitectónicos que ya mencionamos y esto lo puedo visualizar digamos de manera rápida volviendo digamos acá a la plataforma si ingreso digamos a la parte de desempeño acá vamos a tener un gradiente mayor de búsqueda entonces fíjense que recurrente el primer filtro en base a la localización con base en la localización y posteriormente ya puedo hacer un filtrado en términos de placa lo mismo tenemos acá el tema de desempeño acústico resistencia al fuego y acá ya empezamos a hablar de otros filtros pues de mayor gradiente que podría ser la resistencia a la humedad ustedes tienen situaciones en donde por ejemplo tenemos un uso en donde voy a recibir por ejemplo humedad directa el caso pues de una cabina de ducha y del otro lado digamos de la otra cara puede dar esa solución contra una habitación entonces estamos hablando de una solución en donde tenemos digamos humedad directa y tenemos un tema seco digamos contra la habitación entonces puedo determinar eso dentro de los filtros temas de aislamientos si tiene o no tiene aislamientos ya sabemos pues que el aislamiento aporta al tema pues acústico y acabado si cada una de las caras yo voy a tener si es enchapado si tiene pintura si estoy hablando de sidings si estoy hablando pues de de otros elementos que quiera dejar pues anidados a esta solución y al final pues con ese filtro fíjense puedo obtener una gran variedad pues de soluciones en diferentes segmentos una vez tengo estas soluciones lo mismo puedo comparar o puedo digamos obtener un único sistema y al hacer la búsqueda fíjense que acá sí ya tengo una información un poco más amplia entonces lo primero que me dice es que sistema estoy hablando estoy hablando de paredes me hace una referencia pues al objeto beam como tal que ya veremos más adelante me habla de la tipología de la cual estamos hablando entonces fíjense estamos hablando de una pared divisoria simple resistente al fuego que hace parte de las soluciones de paredes me habla de la estructura me está hablando pues de los verticales y de los horizontales de los tracks de los stops y me está hablando también de separaciones y calibres me habla igualmente pues de los revestimientos que tenemos cara a cara es decir G-PLAG en este caso GESO y acá nuevamente con mayor gradiente me hace referencia a la partida de especificación digamos de una manera muy gráfica rápidamente la partida con su descripción es decir sabemos que estos sistemas tienen componentes pues que que a veces son difíciles de entender pero que acá los expresa de una manera bastante clara digamos cada uno de los componentes que hacen parte del sistema y viene interesante acá el tema del análisis de precios unitarios fíjense que cada uno de los sistemas tiene anidado un precio unitario que corresponde a los componentes pues que tiene el sistema entonces por default el sistema les va a entregar un metro cuadrado una solución y digamos que si ustedes quieren estar actualizando la información ustedes pueden ingresar digamos acá los metros cuadrados que ustedes tienen de una determinada solución y tener una actualización digamos en vivo de los costos finalmente tenemos acá el tema de mano de obra etcétera y dejamos estos campos abiertos si ustedes quieren pues ahí ingresar sus propios valores para al final tener pues un apego un poco más completo lo mismo pueden hacer una descarga pdf excel y obtener digamos acá este tipo de información que les voy a compartir entonces inicialmente fíjense hablamos pues de los mismos sistemas especificación técnica nuevamente acá pues tenemos el tema del costo total metro cuadrado el valor el costo y digamos que la ubicación ubicación que tengo yo acá en ubicación ustedes pueden taguear digamos que esto va a ser una solución que yo voy a especificar para un baño entonces ustedes ponen en la parte de análisis de precios unitarios en la parte superior baño esa es la solución que va a quedar digamos tagueada y digamos gráficamente se va a vincular el entregable cuál es acá tengo pues varios sistemas preseleccionados para que ustedes puedan ver en mayor detalle entonces nuevamente gráficamente les expresa la información tenemos varios sistemas y pasando ya un poco más adelante les dice el tema pues de especificación fíjense la partida de especificación les descarga la APU de esa solución como tal si tengo varios sistemas también digamos me da todos los APUs de los sistemas y también les hace un detalle más a manera pues de como un mock-up o una ficha técnica de cómo digamos está dispuesto el sistema en su totalidad con sus componentes así sistema sistema entonces fíjense que hacer la especificación pues de de un proyecto completo ustedes pues pueden digamos digamos ubicar sus soluciones y hacer una descarga pues que les da soporte técnico pues en temas de de partida de especificación de representación gráfica etcétera entonces esa es la parte pues de desempeños y vuelvo acá nuevamente al menú de búsqueda pueden ir a inicio pueden ir al menú de búsqueda y soluciones por segmentos soluciones por segmentos digamos si uno no está muy familiarizado con el sistema uno puede ingresar por segmento entonces por ejemplo me voy acá a la parte de residencial y en residencial digamos los filtros que tenemos en este caso cambian un poco son paredes y si los rasos ¿por qué? porque los demás filtros son inherentes a todos los usos entonces esto es como lo tenemos clasificado para que sea un poco más fácil de hacer ubicaciones acá ¿qué puedo filtrar? fíjense tengo ambientes entonces pues yo puedo hablar pues de una cocina puedo hablar de un tipo de producto relativo a ese ambiente puedo hablar de la ubicación digamos dentro del ambiente entonces pues si yo necesito enchapar pues un salpicadero necesito uno u otro elemento y después el mismo tema pues de tipología cuando ustedes hagan una descarga de esta información van a obtener la misma información que vimos en desempeño posteriormente tenemos otros otros módulos que sería por ejemplo el de ficha técnica que yo la vimos un poco entonces fíjense lo mismo el filtro recurrente en función de la parte arquitectónica y acá vamos a encontrar todos los sistemas entonces los sistemas nuevamente puedo visualizarlos cuando lo busco de manera rápida con su partida y la planta y hacer una descarga pues de ficha técnica rápidamente en donde tengo una previsualización entonces fíjense que acá tengo una previsualización en donde me está hablando pues en una información 3D del sistema como tal un corte donde me dice los temas de deflexión que voy a respetar y cada una de las fichas técnicas importantes pues para tener en cuenta va a tener el mismo lenguaje digamos gráfico para que sea muy fácil pues de darle un cliente ustedes mismos o especificar en la obra y anexar digamos al entregable que ustedes tengan que realizar y por último digamos que en la información técnica lo que les comentaba yo puedo obtener diferentes detalles inherentes al sistema entonces nuevamente puedo buscar en función pues de de la rama que esté buscando y en función de la solución ¿no? ¿qué obtengo? diferentes detalles de este tipo entonces pues acá el tema de juntas puedo obtener digamos arriostramientos etcétera ¿listo? entonces esto también es importante que sepan que lo pueden anexar al cliente como información ahora pasemos a la pestaña de BIM en BIM ¿qué tenemos? lo mismo el filtro que es recurrente en función del tema arquitectónico espesores que esto acá sabemos que es bastante importante ustedes cuando diseñan sus proyectos están en esquema básico anteproyecto es importante tener en cuenta los espesores de las soluciones para después no tener reprocesos o problemas pues digamos en temas pues de áreas privadas que hayan ofrecido o cosas de ese estilo pues que no se hayan proyectado y que generan digamos reprocesos entonces lo mismo puede hacer una preselección en función de un espesor que tenga definido las dos restricciones que siempre entran pues a colación en estos sistemas que es resistencia al fuego desempeño acústico sobre todo resistencia al fuego que ustedes ya saben que eso está normado y nos lo piden cada vez más y en tipología lo mismo hago una selección del sistema hago una búsqueda tengo digamos la previsualización y acá ingreso directamente al elemento o al objeto o a la familia BIM que deseo descargar la descarga muy sencilla la obtienen acá y esto ya lo pueden ustedes utilizar pues en sus proyectos posteriormente y les voy a compartir acá un tema de conceptos Fer ahí se está visualizando la presentación sí correcto les voy a hablar un poco de la lógica de la aplicación entonces pues lo primero entender pues que nosotros lo que queremos desde el grupo ETEX es entregar información referente pues al sistema de construcción en seco que sea fácil de entender fácil de visualizar entonces pues digamos esta plataforma funciona como una biblioteca digamos al público en donde ustedes van a poder entender el sistema de una manera rápida proveer información técnica de soporte a sus clientes digamos que esa es como la función principal la lógica pues también que tenemos de la aplicación importante entender que ETEX Creator es concebido como un sistema descentralizado que quiere decir esto que nosotros tenemos cuatro herramientas principales la especificación los análisis de precios unitarios acá tenemos la parte pues BIM y la información técnica entonces ¿qué es lo bueno de esto? que la información no cae en desuso porque nosotros la vamos a tener constantemente actualizada sobre todo acá estamos hablando pues de la parte de análisis de precios unitarios entonces es una actualización digamos constante y lo otro es que ustedes van a poder descargar la información que realmente necesitan puede que yo no necesite digamos en una fase inicial una parte de BIM pero si va a necesitar una parte de definición de especificación entonces yo ingreso a lo que necesito entonces eso es importante pues tener en cuenta que el output lo definen ustedes la información que ustedes quieren descargar y la idea es pues como llevar un proceso muy lean en sus procesos pues internos de especificación y de diseño ¿no? la lógica BIM pues detrás de nuestros objetos entonces lo primero pues que sea fácil de identificar una solución fíjense que son sistemas robustos en términos técnicos que ustedes van a poder visualizar y poder digamos incluir dentro de su proyecto de manera rápida por el medio de este sistema pues de codificación en donde estamos hablando pues de la familia o del sistema del cual se está hablando estamos hablando pues del proveedor de la solución el tipo de elemento al cual estamos haciendo unas referencias es decir si es una partición es una fachada su localización si es interior o exterior el espesor total de la solución los materiales digamos que tenemos embebidos en esa solución si estamos hablando de yeso si estamos hablando de fibrocemento superboard etcétera la resistencia al fuego digamos yo lo visualizo muy rápidamente la resistencia pues digamos que nos piden normativamente el desempeño acústico y acá digamos el TAC que tenemos dentro del catálogo de sistemas y soluciones para que los puedan ubicar rápidamente representación geográfica simplificada lo mismo digamos tenemos sistemas robustos que pueden ser representados gráficamente pues de una manera simplificada importante acá que ustedes tengan en cuenta que estos objetos son livianos digamos le permiten un entender rápidamente cómo está compuesto un sistema con su espesor total digamos con sus capas con sus layers y utilizarlos digamos en el proyecto en una etapa temprana o en una etapa tardía sin tener digamos inconvenientes pues de incrementar pesos en los modelos BIM y acá viene importante la optimización de la información entonces lo mismo información técnica que es robusta se traduce en data que está embebida digamos dentro de nuestras familias y la idea es que podamos utilizar esta data digamos en términos de parámetros de instancia y parámetros pues de tipo dentro de nuestros proyectos y extraer información de ahí ¿no? ¿Cómo automatizar procesos dentro del proyecto? entonces acá tenemos cinco ejemplos que les vamos a mostrar de ustedes cómo pueden automatizar sus procesos desde la parte de diseño o especificación el primero cuál sería coordinación con otras especialidades entonces acá les pongo un ejemplo es posible utilizar nuestras soluciones como anfitrionas para el cálculo y el diseño y el detallamiento estructural entonces acá ¿qué ejemplo tenemos? un proyecto que tenemos diferentes tipos de fachadas que se utilizaron como anfitrionas digamos porque tenemos una noción de espesor estructural y se hace un diseño detallado digamos teniendo en cuenta digamos esas características de las familias para hacer posteriormente una fabricación digital y digamos una una especificación en términos pues de planimetría y demás que puede pues funcionar para la fabricación de estos elementos otro ejemplo extracción de información relevante entonces un ejemplo acá muy sencillo fíjense que en esta solución estamos haciendo uso del parámetro de peso en kilogramos que se representa como un ratio digamos por metro cuadrado ¿qué me funciona a mí ese ratio? digamos yo lo puedo extraer lo puedo digamos cuantificar dentro de una tabla pues por solución por cantidad y demás distancias decir tengo tanta área pues de una determinada solución tengo un ratio y generar un parámetro digamos que hemos calculado en el cual yo estoy multiplicando el área de una solución por el ratio de digamos de peso de kilogramos y al final obtener digamos una tabla en la cual sé cada una de las soluciones o cada una de las particiones o las fachas cuánto pesa en específico y al final tener una tabla digamos por solución y por total digamos de los elementos de construcción en seco que puedo utilizar como input pues en etapa temprana para proveerle digamos al diseñador estructural para tener en cuenta digamos en la información de carga muerta que debe tener en cuenta para su diseño de estructura portante otro ejemplo extracción digamos de la información de la resistencia al fuego entonces en este ejemplo que tenemos un sistema que tiene una resistencia al fuego de 120 minutos yo como diseñador especificador necesito saber si mi proyecto está cumpliendo específicamente en la parte de los corredores protegidos contra el fuego creo un filtro en donde hago un llamado de ese parámetro y hago una equivalencia a los 120 minutos y al final tengo una referencia visual en donde me dice si especificé acertadamente o no en función de ese requerimiento digamos normativo caso análogo quiero un requerimiento de performance entonces acá tenemos desempeño acústico ¿listo? divisiones entre unidades sean de viviendas no sé en el sector hotelero digamos que lo piden yo tengo un requerimiento digamos de ese performance y quiero visualizarlo entonces el mismo ejemplo hago un llamado del parámetro y hago una equivalencia por medio de color para verificar pues que estoy cumpliendo con ese con ese con ese objetivo que tengo entonces fíjense que estas herramientas me permiten a mí no tener retrocesos y finalmente un poco más avanzado trabajar digamos con los parámetros de instancia entonces acá fíjense que algunas de nuestras soluciones tienen digamos por así decirlo parámetros de instancia que funcionan como contenedores de información entonces acá si ya utilizamos algo como programación visual nosotros vamos a estar entregándoles algo de esta información digámoslo así en donde puedo utilizar scripts para hacer cuantificaciones digamos más a la medida por ejemplo ¿cuántos tornillos tiene esta instancia en específico? entonces yo puedo utilizar un script en ingresar unos inputs pues básicos digamos de una separación estructural el número pues de arrastramientos horizontales y al final obtener esa cuantificación en términos de data dentro de un contenedor y en una instancia específica dentro de una categoría específica y al final también extraer esa información ¿no? entonces digamos que esos son un poco unos ejemplos que les queríamos mostrar de cómo esta herramienta puede maximizar digamos su productividad y bueno la invitación nuevamente pues es a que se inscriban en Etex Creator y recordarles pues nuevamente que lo hacen pues con su cédula y su contraseña y bueno esperamos contar con todos ustedes en esta plataforma y claro pues estamos a toda su disposición digamos en la en la plataforma van a encontrar un canal directo de comunicación con nosotros en caso de lo que requieran muchas gracias Rafa aquí yo aprovecho que estás para hacerte una pregunta nos dicen la herramienta es muy útil para nosotros los constructores quisiera saber si Etex está trabajando como proveedor con el constructor y qué alcance tiene si digamos que espera te dejo acá de compartir para poder para poder hablar mucho más digamos que si nosotros si estamos acompañando a muchos constructores digamos lo que primero fíjense que desde el área de diseño en las constructoras nos hemos dado cuenta pues que el sistema ANSEPO a veces no está como tan tan entendido entonces si estamos proveyendo digamos información a raíz del sistema y de la herramienta como tal de cómo utilizarla y esto es bien importante entender porque desde el área de diseño si uno tiene en cuenta esta herramienta y esta especificación digamos que el proceso va a ser muy lindo lo que siempre hemos visto pues que ocurre pues en contadas ocasiones es que desde el área de diseño se diseña una edificación por poner un ejemplo teniendo en cuenta un sistema tradicional y al hacer el cambio pues al sistema en seco se tienen los reprocesos por ejemplo de espesores entonces si ustedes tienen esta plataforma desde el día pues cero que inicia un proyecto desde el esquema básico en cuenta van a pues ahorrar una cantidad de reprocesos dentro de su cadena pues de diseño como tal perfecto también tengo una pregunta para Luis Carlos y nos dice buenas noches muy buena presentación quisiera saber en qué estado está el avance normativo BIM en Colombia bueno en Colombia hay un hay un hay una un plan nacional para normalizar BIM la idea es un plan del 2020 a 2026 la idea es que de 2026 en adelante cualquier proyecto público se ha desarrollado con BIM esto tiene un proceso gradual un proceso de acompañamiento ya las entidades de infraestructura se están metiendo en el proceso ya se han realizado tuvimos la oportunidad de realizar pilotos con varias entidades de gobierno donde esto está 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 ya madurando la idea es ir creciendo gradualmente ahorita se está pidiendo que el 25% de algunas entidades empiecen con proyectos BIM y va a subir gradualmente la idea es que 2026 todos los proyectos de infraestructura en Colombia sean desarrollados con BIM además de esto y con TECA he realizado un un esfuerzo muy grande de normalizar todos esos ISO de los que estuvimos hablando ya hay NPC ISO de una gran cantidad creo que a nivel Latinoamérica somos de los países que más ISO se ha normalizado hay dos palabras homologado o adoptado en Colombia o sea ya tenemos estándares ISO BIM vigentes en Colombia y por último hay mucha información que está saliendo del BIM Forum Colombia y que está saliendo del Ministerio de Vivienda en partes técnicas y en partes de estar metiendo a la cadena valor otro ejercicio que se está haciendo es las curadurías ya están haciendo ejercicios de erradicación por medio digital o sea ya uno va a erradicar este IFC por eso era importante y yo hablé mucho de los IFC porque muy pronto cuando menos lo creamos ya la erradicación va a ser electrónica va a ir acompañado de un modelo IFC para que curaduría las revise es un tema que no es que va a pasar es que está pasando y a una muy buena velocidad perfecto tenemos otra pregunta para Rafael dice la cuantificación de conectores contempla solo elementos no estructurales digamos la cuantificación de conectores en términos de APU que contemplan en términos de APU está haciendo referencia pues a un sistema si estamos hablando por ejemplo de una fachada flotada o muro cortina ahí tenemos digamos una disposición en función de ese sistema entonces ustedes van a tener digamos especificado esa cantidad de conectores si ya estamos hablando de soluciones más específicas como les mostré pues en la parte de programación visual ahí yo que tengo que tener el input del calculista porque puede que yo esté utilizando una fachada que tenga una altura pues que no sea cuantificada en términos pues de parametrizada por así decirlo entonces nosotros ofrecemos si ustedes ven la partida de especificación ahí está claramente definido las alturas a las cuales funciona un sistema y demás pero ya en la parte pues específica estructural hay que entrar a ver otras variables como sería pues la amenaza sísmica el tema de vientos etcétera entonces eso sí se podría manejar más bien por el tema del script y la programación visual con el input del ingeniero estructural es decir ahí estamos hablando pues de arreglos armamentos horizontales que deberían pues impactar al final en si tengo o no tengo pues más conectores o menos conectores si estamos hablando de un tipo u otro tipo de fachada pero la partida de especificación si les da una noción técnica de los elementos que componen un sistema perfecto aquí tenemos otra pregunta que nos dice pregunta para alturas especiales a más de 4.00 metros en particiones al interior de un centro comercial o algo especial a la herramienta nos podría ayudar para especificar la perfilería o solo especificar placas y componentes acústicos en este caso como nos están haciendo una pregunta de un proyecto muy específico es decir una especificación digamos concreta en este caso los invitamos a que nos escriban a whatsapp está el banner de contacto directo para poderles resolver pues el proyecto que tienen puntualmente ¿sí? porque hay unas especificaciones genéricas en la plataforma y hay unas que sí van a necesitar pues el contacto por parte del equipo de ETEX entonces en este caso a FMONS le damos pues como la opción de que nos escriba whatsapp para poderle colaborar mejor ¿listo? no veo más preguntas a mentiras hay otra dice muchas gracias por la presentación una herramienta muy útil esta herramienta también me puede dar los tiempos de respuesta del material en obra digamos hay recurrente la invitación ahí estamos hablando de cuantificación de material entonces es diferente pues si la solicitud estamos hablando no sé de 10 metros así estamos hablando pues de no sé 3.000 metros entonces la invitación como mencionaba Fernanda pues hacer un contacto directo y de esa manera nosotros pues también podemos internamente hablar con logística y producción y saber digamos cuáles son los tiempos que tendríamos para una determinada solución o para una determinada pues cantidad que ustedes requieran perfecto perfecto listo entonces igual como no vemos las preguntas por acá les dejamos abierta la herramienta www.detextcreator.com se pueden registrar nos pueden escribir a whatsapp también está el equipo de text pues muy atento a cualquier necesidad que tengan si les parece ya damos cierre a nuestro evento entonces muchas gracias a Luis Carlos muchas gracias a Rafael y a todo el equipo que está detrás del evento seguiremos contactándonos con ustedes para más información sobre nuestra herramienta y que tengan una feliz noche muchas gracias gracias a todos que estén muy bien y gracias por acompañarnos